Después del accidente que sufrió Bruce Jenner, ha tenido que posponer la fecha para someterse a su operación de cambio de sexo, ya que tiene que lidiar con las secuelas emocionales y físicas del accidente en el que se vio envuelto el pasado mes de febrero en Los Ángeles. Cuando se pretenden hacer cambios de sexo, existe toda una red de apoyo y el millonario de Bruce obviamente cuenta con un círculo de profesionales que le han dado la mejor de las recomendaciones. Se rumora que la operación tendría lugar a finales del verano. Estos cambios requieren de excelentes médicos y además a Bruce se le pidió que hiciera terapia previa a la operación, esto como requisito para hacerse el cambio de sexo y asegurar su estabilidad emocional. A pesar de que él cuenta con el apoyo de la familia, Bruce se ha tenido que enfrentar a fuertes críticas por su cambio de sexo. Janori González, su mañana. ¡Suscríbete al canal!